Tenía bastante claro lo que yo quería decir, pero luego no ha sabido como lo había escrito. Pero bueno, supongo que es normal. Visibilidad y también que se sepa que las limitaciones físicas a veces pues son unas. Pero luego también hablando de temas de sexualidad pues había que defender el derecho y la capacidad de las personas con discapacidad. Es muy importante y nos han cuidado súper bien en la película un equipo súper majo. Y también quería agradecer a ellos el apoyo y todo. Me lo han puesto fácil y yo pues estoy muy contento y muy agradecido.